bienvenidos a sbcgames hoy toca pretemporada en este capítulo de hoy tenemos aquí ya el partido contra el burton albion que lo vamos a simular porque no vamos a jugar los tres partidos jugaremos como mucho uno y este pues como es un inglés pues no nos interesa porque a los ingleses los vamos a ver demasiado ahora vamos a poner esto en condiciones para que lleguen y ahí está triple a los entrenos ya los hemos hecho antes de que llegara esta fecha y ahí está el primer partido que vamos a jugar de estos amistosos para coger sensaciones en el campo de Mestalla en la alineación no sé si hacer cambios me parece que no ese besito el colombiano se va a quedar fuera en el banquillo de momento y a ver la segunda parte tendrá minutos porque va a tener minutos no sé cuántos va a tener pero 20 seguro y vamos a ver cómo se nos da este partidazo de amistoso que tenemos aquí en el campo de Mestalla gran estadio gran estadio ya está Andorra SBC Games a punto de empezar y vamos a ver vamos a ver si podemos robar el balón con esta presión y casi vale va la toca eh la Andorra la toca la toca bien a ver abre 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 para el Bundo Bundo ostia que pareces a eso hay el Bundo no Steele no Steele no toques no lo toques ¿por qué lo tocas? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué has hecho esto? minutos cinco ¿por qué has hecho esto? pues nada penalti en contra nada más empezar el partido gracias a Steele y ala venga albinis que nos ha reventado con la grada a su favor y en toda la escuadra imparable para Wall y albinis que adelanta la Andorra 1-0 vamos allá a ver qué hacemos nosotros con el baloncito ahí estamos Gale 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 tío lo que pasa es este nuestro medio defensivo está un poco emparado la verdad y eso que es de los mejorcitos que tenemos en el no otra vez Bundo no 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 otra vez no otra vez no otra vez estamos sufriendo contra la Andorra pero bueno es normal es un equipo de segunda división española y nosotros somos de cuarta con media estrella con gente por debajo de los de los 60 la mayoría solo hay dos o tres que estén en 60 y algo se nos está complicando a ver va que se va afuera no se va afuera madre mía esta gente como la toca Martínez Martínez hola que reventada la acaba de hacer y para adentro que va y nos marcan el segundo no es que no quiero ni verlo vale ha pasado ya estamos en la segunda parte 6 minutos 61 ese besito para adentro recortamos diferencias Andorra 2 SBC Games 1 gracias al penalti que nos han hecho y que marca ese besito que acaba de salir primer balón que toca señores primer balón que toca y para adentro hemos hecho los 5 cambios desde el gol de Martínez al minuto 61 no ha pasado nada señores no hemos reaccionado hasta este penalti justo para hacer los cambios justo para poner al colombiano para que recorte diferencias vamos Joyce vamos vale vale pásasela sí 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 ese besito desde fuera y el bordero que la paga flojito ese besito desde fuera cogea un poco vamos a ver presionamos un poquito no mucho tampoco les queremos dejar espacios atrás no nos cogen vamos a ver abre la banda y cortamos el balón vamos allá vamos allá vamos allá vamos holyway vamos holyway vamos el pase holyway el pase que se quedaba solito el colombiano vale vamos a defender esto vale buena cortada vamos leeds 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 menudo centro chato menudo centro que nos clava pues no minuto 78 no 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 es que no podemos no podemos vamos a perder primer partido que jugamos vamos venga otra vez leeds otra vez leeds bien pasada para Schusserland 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 no la pierdas no la pierdas vale pasa 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 bien leeds ese besito de espalda sí magnus gol empatamos el partido gracias a ese gran pase de ese besito el colombiano que de espaldas a portería le ha dado un pase increíble y marca magnus 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 pues nada empatamos el partido por lo menos hemos empatado hemos remontado ese 2-0 del inicio ese besito pues lo ha marcado el penalti que paso lo habíamos sacado y ha dado una asistencia pues oye se están mereciendo cositas a ver si podemos salir de esta presión vamos 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 que queda poco vamos 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 que pase muy bueno muy bueno vamos 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 pase sí 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 gol con el tiempo fuera de tiempo lo hemos conseguido hemos remontado un 2-0 gracias a este hombre a este chaval que ha salido en el minuto 61 que ha revolucionado el partido que ha marcado dos goles y ha dado una asistencia es el hombre del partido el colombiano ese besito que ahora sí se merece ser titular sí o sí vamos ni me lo pienso ahí se acaba el partido nos despedimos del entrenador de la Andorra que se ha llevado tres golitos en la segunda parte y este hombre ha sido crucial para la remontada hasta que no ha salido este señor no hemos hecho nada y nada y nada 2 a 3 madre mía buen final que se ha marcado el colombiano que lo ha hecho todo lo ha hecho todo buenas sensaciones me ha dado ese besito el colombiano vamos mejor que el otro mejor que mejor que los dos que tenemos y eso que hay uno que es muy bueno pero pero me da mejores sensaciones el colombiano que es que tenía nada más que tiene 17 años y si ya empieza a hacer estas cositas pues imaginaros hasta donde puede llegar vale toca tercer partido contra el Leganés que no lo vamos a jugar pero vamos a simular pero primero hay que meter a al colombiano le hemos dicho que tiene que ser titular para el primer partido de liga y este partido tiene que jugar lo de titular para que vaya bien de forma vale empatamos a 2 contra el Leganés vale y vamos a ver que tenemos en la bandejita un cambio de posición y nuestro rendimiento en de los amistosos pues me alegro mucho y vamos a ver su Zerland que es extremo derecho pero es MCO y ahí está el cambio a extremo derecho que por lo que he visto en el partido contra la Andorra sube bastante bien tiene un buen será de los que más ritmo tenga y más velocidad tenga del equipo con lo cual viene bien este cambio de posición aunque no le haya subido media nos da igual por lo menos ya está puesto en su posición vamos a ver tenemos aquí gestión del equipo vale no tenemos el lateral derecho estamos jugando con un central con lo cual espero que los informes que he pedido fuera de de grabación lleguen antes del primer partido por lo menos vamos a simular todos estos entrenamientos que le vendrá bien para coger forma a los jugadores ahí se está viendo que ya está en verde está subiendo a ver si ya el primer partido de liga está por ahí a ver a ver si está este descanso vale ya está ya está aquí uno dos de descanso uno de reposo y todo lo demás de entrenamiento ya está el equipo casi a tope de forma vale bandeja esto es otro cambio de posición del canterano que era carrilero un carrilero derecho y lo pasamos a extremo izquierdo que ha subido un montonazo subido ocho puntos así con la tontería del cambio de posición es que tiene un buen ritmo este este va a ser este va a ser muy bueno cuando suba cuando cumpla 16 años por lo menos porque tiene 15 con lo cual puede subir hasta 84 no está mal este Smith el Rafael Smith el austriaco y vamos a seguir a ver si llegan de esos informes que tenemos por ahí de agentes libres que he buscado espero que nos supere los 65 de media porque estando en segunda división tenemos una norma de que no podemos fichar nada que supere los 65 de media por lo menos para ponerlo para poner las cosas interesantes porque si fichamos ya hay gente buena pues no hay reto que valga vale nos ha llegado el informe del ojeador este de clan tiene pinta y el Luis Luis no fuera bull bull lo vamos a dejar por si acaso este va fuera y este también fuera quedamos con estos dos que sigan que siga mirándolos a ver si suben o bajan de de medias pero con lo que valen tampoco es que sean grandes jugadores vamos a ver esos 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 informes han llegado esperemos que no sean superiores a esos 65 de media que tenemos de tope para esta segunda división vale vamos a poner primero ese vestido que si no se nos olvidará que hemos dicho que va a ser titular vale vamos a la oficina traspasos menú de traspasos a ver que nos ha llegado uff este halo no vamos a poder fichar finlandés de 66 se supera los 65 de media con lo cual vamos a por Nikko Kirwan lateral lateral derecho que está ahí con 64 de media lo recibimos y a ver que nos pide vale nos pide clave por supuesto vas a ser lateral derecho titular porque es que no hay nadie es que no hay nadie 5 años no 3 3 pues 4 por lo menos 4 tío no me gastes ese feo vale vale nada de cláusulas estamos de acuerdo y vamos a ver que salario le ponemos pues yo unos 5.000 y así no nos pone cláusulas y movidas si porque si le metemos menos luego vendrán las cláusulas y no nos interesan las cláusulas vale acepta la oferta y ya tenemos lateral derecho por lo menos para el primer partido de liga menos mal menos mal 0 euros Nico Kirwan se viene ahí está 64 y media lateral derecho también puedo jugar por la izquierda pero es lateral derecho y a Baldwin no lo sé porque lo ponen de lateral derecho y es central pero bueno como no tenemos laterales pues alguien tiene que poner este 70 se nos va se nos va se nos va y este 70 pues nada tenemos que conformarnos con Declan wine otro neozelandés los laterales van a ser kiwis ahí está clave que quiere va a serlo porque el lateral izquierdo que tenemos un poco malete vale quiere 2400 más cláusulas las cláusulas van a volar van a volar y le vamos a meter 4800 que es el doble de lo que ha pedido antes a ver si acepta vale acepta y ya tenemos los laterales cubiertos con gente con gente buena de clan wine tercer fichaje y creo que último porque más dinero no nos queda más dinero creo que no nos queda mucho más no nos queda de presupuesto con lo cual estas dos posiciones defensivas que las necesitamos como el comer porque ya veis que nuestro lateral izquierdo pues es una media bastante baja y le hemos subido 10 puntos la media con este con este wine y vamos a ver que le ponemos lateral invert tira venga y ahora vamos a que guan nuestro único lateral derecho que supongo que será lateral y la defensiva que le sube la defensa y la aceleración pues ahí estamos vamos a poner nuestro lateral derecho pero primero dejamos a Balwin aquí porque va a ser el que de los defensas el que más minutos tenga dependiendo de lo que haga sobre todo Steel y ya hemos cambiado los laterales con 62 de media al izquierdo y 64 el derecho bastante potable para ese tope que tenemos de 65 de media pues nada seguimos y se nos viene se nos viene el partido contra Leighton Orient fuera de casa debutamos fuera de casa estamos en nuestra rueda de prensa la exhibición de forma de los partidos amistosos pues pues hombre tenemos un buen equipo vamos a pelear todo lo que podamos en esta League 2 y a ver hasta donde podemos llegar tiene el equipo lo necesario para evitar pues hombre estamos listos para la batalla va a ser difícil pero vamos a intentar no estar abajo ¿por qué mantienes a Steele? pues no yo tampoco lo sé pues hombre es que debe recuperar esa soltura que ha ido perdiendo después de partidos desastresos de Andorra pero bueno confiamos en él pues venga hasta luego chatos vale vale vamos a ver primero 50.000 de presupuesto y los partidos amistosos como que no 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 hemos ganado dos partidos empatado uno y no no y no nos habéis dado dinero de los amistosos no ha contado pues para eso me he quedado muerto uff pues debutamos contra el leyton y tenemos ya grabado dos días después ostras vuelvo en blend de la papa contra el burton albion que hemos jugado el partido amistoso y contra el crew alexander a ver la calabao no la quiero desechar tan pronto pero tampoco me quiero despistar en liga así es que a ver mac macmanus macmanus pues me lo voy a pensar marcaste con con el andorra pero pero es que hay otro por delante de ti chaval uff jugar con el equipo titular uff es que como todavía no he hecho el equipo b pero es que no voy a jugar con el equipo con el equipo titular si no va a ser complicado el partido de la calabao con la gente cansada con lo cual como es ponemos a este alzander al 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 bright también vamos a que tenga minutos el pobrecito estilo también fuera que lo queremos para el partido de la calabao en forma cambiamos por este hombre joyce por junto en el banquillo el portero suplente lo metemos también no voy a hacer vale estamos aquí wine tendrá que esperar para debutar en la calabao con lo cual al final como lo sabía el macmanus que tenía posibilidades de jugar como lo sabía ahí estamos cambiando pero tampoco tenemos mediocentros solo tenemos dos que son los titulares pero bueno el único que voy a dejar es al colombiano colombiano hemos dicho que iba a debutar en liga va a hacerlo y depende como llegue pues jugará arriba pues el que más fresco esté de los dos que tenemos aparte del colombiano pues veremos a ver estamos aquí preparándonos que no se nos lesione nadie aunque es el equipo B equipo B para el primer partido de liga ya veremos está Litton contra SBC Gaines ahí salimos con nuestra camiseta roja de segunda equipación tenemos todo el equipo B incluido el colombiano y ahí está enfocando al de Litton será el jugador más peligroso supongo y jugarán con estos también tienen un junto en banda en banda derecha pues nada y Smith lo sé Smith y Smith solo cambio la I pues nada arriba tendrán eso y nosotros pues un equipo flojete con 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 en portería que Kirt one Baldwin Nicholson un 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 Gil, Sanders y en punta el colombiano ese vestido ahí están conjurándose para ganar el primer partido o por lo menos puntuar ahí va, que es fan de roja también estos menos mal que llevamos el pantalón verde aquí si no pues nada, vamos allá lo hemos cagado un poquito pero bueno vamos allá me tenía que haber fijado antes que equipos se han llevado con esta gente vale, bien de momento no nos estamos liando que es lo positivo va, centro centro, tienes que mejorar pero bueno ahí está intentando Kirwan debut pues no va a debutar que querés que te diga no va a debutar ahí está muy bien sacada pues esta gente presiona madre mía presiona, presiona, presiona pues cuántos tienen ahí arriba tres mínimos no, cuatro presiona con cuatro arriba bola pues vamos a ver si los podemos pillar a ver si los podemos pillar a ver si los podemos pillar con esa ahí está ahí está Gil, 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 Gil les he besado de cabeza los hemos pillado a la contra minuto 14 el colombiano que abre la lata hemos podido salir de esa presión de 4 arriba y ahí está el centro de gil y de cabeza placer el colombiano marca su primer gol en liga ahí estamos pero empezamos bien y eso que es el equipo suplente no hay que hueco tío no 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 lo pillan dios que desajuste y como se nota que no son los defensas titulares que buquete por el centro y no se empatan el partido rapidito bus 120 no hay te pases muy bien Muy bien Vale, estamos controlando ahora el partido Vale, vale, no te líes A ver, eso es Ese besito se da la vuelta Se la pasa Ah, tío, no puedes fallar eso Hombre, puedes fallar eso Tú quieres blandito Eso El titular no lo falla Ahí, ahí, ahí Vale, llegamos Llegamos, pero Pero no No, 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 White No, White, White, tío, White Madre mía, White Qué peligro lleva el chaval Ese portero es muy malo Madre mía Madre mía el White Vale, va Joder Otra vez el White Bueno, ahora Por lo menos ha sabido salir Vale, joder Como presiona la peña El Leighton Leighton Nos lo va a complicar Para encontrar El hueco por arriba No, no, no No se ha taponado Pues nada Esta gente Esta gente Esta gente Es peligrosa Ahí estamos Ahí estamos Minuto 41 1-1 Ahora parece que han bajado un poco la presión Ya la presionaron con los cuatro en línea Menos mal que ha caído al pal nuestro jugador Vale Vale, salimos otra vez Venga Venga Esa velocidad Ah, pero qué pasé Qué has hecho Cómo se nota que no es un centro Bueno, pues nada 1-1 Primera parte Fuera de casa Oye, pues 1-1 Estén jugándonos con Con el equipo suplente Pues no está mal Sacamos 9-9 Esta gente la toca Esta gente la toca Cuidado 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 No O sea, no mal Vale Menos mal que el centro no ha sido peligroso Vale, vamos, vamos Vamos, vamos Porque Va a ser un poquito No, hombre No Tienes que haberse dado al otro Vale, bien Bien Kirwan 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 Nada Uy, velo Vale Se la quitaron Al colombiano Uy, no No, no No, no Que cabrones Se va Se va Se va Se va No 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 Uy Tiene manos Hombre Con los pies Malísimos Pero Tiene manos Por lo menos Vale Salimos Salimos ahora nosotros a la contra Ahora salimos nosotros a la contra Salimos a la contra Con Wright Pero no Nos habían pillado ahí ya No Se la dio muy larga Se la dio larga Minutos Bueno Aún queda tiempo Aún queda tiempo Para cualquier cosa Más Para que nos marquen a nosotros A ver Va Esas centrales Vamos Esas centrales Vale Va Que pase es ese Bueno Por lo menos ha llegado El heel Ahí está heel Ahí está heel 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 Pase Y Para adentro Ahí está Ahí está El Segundo Del Colombiano Que se está llevando bien Con el heel Dos pases de heel Dos Uno El primero fue un centro Este es un pase raso Se la coloca bien Para su Pierna izquierda Que es la buena Y ahí está Nos volvemos a adelantar Gracias al Colombiano Y a ver si Les podemos Mantener Este resultado A ver si Podemos mantenerlo A ver De los tres Primeros puntos Serían importantes Y no se le sale Madre mía Y no le sale El balón Vale Cortamos Vale Cortamos Minuto 70 Vale Para ese besito Ese besito Ese besito Ese besito Ese besito Ese besito Pase de la muerte Y para adentro Los hemos vuelto a pillar Y ahora Gil Ahora Gil A marcar el tercero La asociación La asociación Ese besito Que da sus frutos Para el 1-3 Y buen debut Del colombiano Con dos bolitos Y una asistencia Vale A ver Que controlar el partido Que vamos 1-3 Quedan 10 minutos Tampoco es plan De Arriesgar el estrés Nosotros nos vamos Acercando Que tenemos la Carabao A la vuelta De la esquina Vale Va Se quedan ya No queda nada No queda nada Tenemos el balón Vamos a ganar Vamos a ganar 1-3 Uy Ese No podemos perder El balón ahí No podemos perder El balón ahí Muy bien Cortada Y Cargata amarilla Nicolson Pero bien cortada Bien cortada Nicolson Bien 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 No se podía ir Pues nada Van a sacar en corto Vamos a ver A ver A ver A ver Nada Ah pues una larga No Que has pitado No te creo No te creo Tío Que árbitro más casero Un árbitro más casero Otra falta Y la van a sacar en corto Vamos allá Vamos allá Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Llegamos Y nos la llevamos Y eso nos falta Venga va Pues nada Que se va Se va No 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 Ya se va Se va a centrar No En serio Tío Que árbitro más casero Que se está ya acabando el partido Y me pitas eso A Valwin A Valwin Que le corta La corta La Peppa Que Le corto las manos a ese tío Esa casa ahí la mano Venga va 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 Ah el White Es un La va a parar el White Pues nada Pues nada Pues nada Minuto 89 Leyton 2 Gracias a Al árbitro que ha visto Una mamita Inocente Y SBC Games 3 Así Se ha acabado el partido No ha añadido una Nada Y Nos llevamos los tres primeros puntos Con el equipo B Y fuera de casa Muy buen partido Sobre todo Gil Y el colombiano Este vecito Y nos vamos a la rueda de prensa A decir cositas A ver A ver Pues a ver Pues como voy a sentir A sentir Pues que los chicos Han dado el 100% Que vamos a decir El equipo ha jugado bien Era equipo suplente Hemos dado la talla Y tenemos equipo para luchar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora vienes con estilo otra vez Tío Pisa con el estilo Ese mismo Está Está ahí Está obsesionado con el Gil Este periodista Pues a ver Pues a ver El estilo está para jugar Acabado No está para jugar Primera parte de liga Hombre ¿Por qué has decidido No dar Joder Otra vez el mismo pesado Pero que le quiten el micrófono Ya, hombre Pues a ver Pues A ver Esto debería de motivarle No estar en el once titular Pues Le tiene que picar Y a ver si aprende Lo de Andorra Venga, hasta luego Bueno Pues ya estaría Primer el debut En liga Vale Magnus Nos ha dicho que gracias Pues venga Esparza No No te desanimes Pues nada Pues Hasta aquí ha llegado el capítulo Porque no vamos a jugar El partido de la Carabao Que si no se hace esto eterno Vamos a dejarlo preparado Y ya Próximo capítulo Empezaremos Con el debut De la Carabao Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Darle like Y suscribiros Chao Chao Empezamos então Empezamos